Mirad a quien tenemos aquí... Sí, saluda a Reina Saluda a los espectadores Sí Pues mira, hoy he dicho Pues tenemos que enseñar a Reina Porque hace tiempo que nos sale en los vídeos Casi siempre saco a Aira Y Reina pues la tenemos un poquito ahí apartadita Digo, pues hoy vamos a sacarla en primer plano Y Aira ya la sacaremos al final Hoy os quiero enseñar Lo que es el juguete con Ahora os explico como funciona Y os traigo una sorpresa Vamos para allá Pues bueno, os voy a enseñar un poquito Los juguetes antiestrés para los perros Por lo que le he podido comprar a Aira, ¿vale? La cuerda, por ejemplo, ¿vale? Con la pelota Y ella lo coge con los dientes ¿Vale? El tira y afloja de toda la vida ¿Vale? Después tenemos El hueso normal también de hilo Uy, la de Reina que se nos va Y la típica pelotita Pero hoy lo que queremos hablar Lo que os vengo a hablar Es de este juguete No sé si lo veis bien El Kong ¿Vale? Es un juguete que es casi indestructible ¿Vale? Es de un material Es goma Pero es goma muy fuerte Para que no lo puedan romper los perros Y les dure mucho La verdad es que este juguete Era de otro perro que teníamos Y está nuevo Y ya lo ha podido aprovechar Perfectamente Reina Conta que guapa Eso Muy bien ¿Vale? Pues os quería comentar Este juguete Aparte de lo que os he comentado Que es bastante duro Y fuerte Es para que nuestro perro Aprenda a no tener ansiedad A la hora de comer Nosotros le metemos La golosina O pienso Lo que queráis Una zanahoria Lo que vosotros queráis Entonces El perro Está entretenido Se lo dejáis A la hora de que Nos vamos de casa Pues mira Es que tenemos que ir a comprar Y no podemos llevarnos al perro Pues sabéis que Le ponéis comida Se lo ponéis un poquito más difícil Se lo dejáis en su corralito O si lo tenéis suelto En casa En casa Y ya tiene Para pasar la tarde Entretenido Hasta que lleguemos a casa Sin necesidad De que nos destroce la casa Bueno pues eso Antiestrés Lo entretienen Podemos estar Fuera tranquilos ¿Vale? Eso sí Tampoco hay que ponérselo Muy difícil Porque si no se aburren De los juguetes Muy rápido Si ven que ellos No ganan nunca Entonces se aburren Y pierden el interés Por lo tanto Hay que ponérselo difícil Pero no tanto Que por lo menos Que lo puedas sacar Si no al final Perderán del interés Y se comen al sofá O lo que pillen ¿Vale? A ver Es un juguete Que la verdad Es bastante caro Para lo que es Es muy caro Pero yo os voy a enseñar Como hacerlo casero Para la gente Que económicamente No podéis adquirir uno ¿Vale? Ahora os lo explico Ah, y otra cosita ¿Sabéis por qué Tener agujero aquí Y agujero aquí? Porque hay muchos perros Grandes Que se lo tragan Entonces al tener Los dos agujeritos Tienen ventilación Por lo tanto No se pueden ahogar Y el veterinario Se lo puede extraer Fácilmente ¿Vale? Para que no sea peligroso Pues nada Ahora os voy a enseñar Qué materiales voy a usar Lo sencillo que es Hacer un cob Casero en casa Seguirme Lo que vamos a necesitar Para hacer el como ¿Vale? Este lo partamos Necesitaremos una botella De plástico pequeña Eso sí Este va a ser De un solo uso Pero bueno Si bebéis abundante agua O la lleváis en el bolso Y se os gasta Pues ya sabéis Que podéis usarla Para vuestro perro Un cuchillo Una tijera Y un poquito de pienso ¿Vale? Pues vamos a sacar el tapón Le sacamos La herifita esta A ver si puedo Para que no se la traje Más que nada Y le quitaremos El papel A ver si podemos Quitárselo A ver si podemos Muy bien Pues una vez Que la tenemos ya así Hay que hacerle Unos agujeritos Al principio Hacerlo más grande Para que salga Más rápido Y entonces El perro Tiene más interés Y entonces A medida que el perro Vaya interactuando Con la botella O con el con ¿Vale? Se lo vais haciendo Más pequeño Para que se le dificulte Y piense Cómo sacarlo Cómo sacarlo De la botella Yo se los voy a hacer Más grandes ¿Vale? Para Que Ira No la aborrezca Porque Ira Tiene la mala costumbre De Que la pobrecita Se cansa Se cansa Muy rápido De los juguetes Entonces Hay que ir Haciendo cosas Diferentes Que ya os enseñaré Otros juguetes En otros vídeos Haré otros juguetes Caseros Para que veáis Cuando se aburra De alguna pelota O algo Ya veréis Qué podéis hacer Con ellos Bueno Pues vamos abriendo Un poquito Todos los agujeros Yo se los estoy haciendo Bastante grandecitos Para que Muy bien Yo he adelantado Un poquito Y le he hecho Con el cuchillo Para no hacerme daño ¿Vale? Los agujeros Y ahora Pues estoy recortando Un poquito Con Las tijeras Ah Una cosa importante Bueno También lo podéis hacer Con un caladro O con lo que queráis Cosa importante Una vez que se le acabe Tirar la botella Porque si no Se puede hacer daño ¿Vale? A ver Es plástico Pero bueno Algún trocito Se puede aclarar Por eso Cuando tenga el casero Sobre todo Estad pendiente de él Porque cuando lo destroce Para que no se coma la botella Claro Porque hay muchos perros Que con el ansia Ya sabéis Bueno Pues ya le hemos hecho Unos cuantos agujeritos Ya vamos a hacerle aquí Otro más Muy bien Muy bien Bueno A ver Hay gente Que se le puede poner Lacitos y cosas Pero es que lo va a destrozar Aquí nos vamos a molestar En ponerle chorraditas Y cosas Y en Ahora veréis Lo va a destrozar En un momento Pues una vez que le tenéis Todos los agujeritos Hechos Se le mete El pienso Hay gente Que se lo hace Como una pasta Y se lo mete dentro Pero hay perros Que Tan pastoso No le gusta A ella no le gusta Se lo intenta hacer Así como una pasta Y la verdad Es que La pasta La tuve que tirar Porque no Ella no quiere pasta Ella quiere Masticar Así que Ya tenemos aquí Nuestro Con casero Como veis Lo taparemos Por aquí Y ahora Vamos a enseñar Solo a Ira A ver Que opinan Pues nada Aquí tenemos a Ira Que estaba afuera Tomando el solecito Si está Está calentita Ella Si Pero cuando ha escuchado La bolsa de la comida Pues ha venido corriendo Para acá Así que Vamos a darle El juguete A ver como reacciona ¿Eh? ¿Eh mi cookie? Venga Vamos allá Bueno pues le estamos Enseñando a ella Para que huela ¿Veis? Muy bien Ahora siéntate Y vamos a ponerle A ver Como interazó Con él Como veis Tiene que saber Ella tiene que aprender Cómo sacarlo Pero acordaros Que yo solo he dejado Los agujeros grandes Para que ella Primero interactúe Un poquito Con él Y sepa Y cada vez Se lo dificultaremos Más Cada vez se lo dificultaremos Más Para que Hacemos los agujeros Más pequeños Para que ella Pense Cómo tiene que hacerlo Bueno pues como podéis ver Podemos aprovecharla Para alguna vez más Pero acordaros Que siempre Estando tú Si es casero Siempre estando tú Si es el original Lo podéis dejar En casa Tranquilamente Con ellos Que no puede pasarle nada Al contrario Los entretiene Hasta que volvamos Nosotros a casa Bueno pues ya habéis visto Lo bien que se lo pasa Irán Con el Tanto con el original Como el que le hemos hecho Casero Muy económico Muy fácil de hacer Ya lo habéis visto Y para ellos Va genial ¿Eh Irán? Venga vamos a decirle adiós A nuestros fans A nuestros espectadores ¿Eh? Dile adiós Ay Ella que sueñecina Tiene ella Oye cuando come Eh venga Dile adiós Eh ira Mira Dile adiós A nuestros seguidores Dile que nos pongan Muchos likes Y que se suscriban ¿Eh? Pues muchas gracias Por el like Por suscribiros Y no olvidéis Darle a la campanita De notificaciones Para ser los primeros En ver el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!